Aeropuerto de Bilbao-Loyu, un día con viento surcruzado. Mala combinación si usted es uno de los pasajeros que tiene que tomar tierra. Pasamos miedo, la verdad. Y piensa uno lo peor. Hemos visto muchas veces desde fuera estos aterrizajes imposibles, estos juegos malabares en el aire que nos ponen el corazón en un puño. Pero ahora lo vemos desde dentro del avión. Unos pasajeros graban la aproximación con su móvil. Manos que aprietan, exclamaciones de esas que salen de dentro, ojos cerrados. Los que usan mucho este aeropuerto tienen sus trucos para pasar el mal trago. Hay gente que lo pasa muy mal. Cerrar los ojos. Agarro el de al lado. Yo confío en los pilotos. Igual hay gente que grita un poco. Incluso hemos visto aterrizajes frustrados. Si la cosa se complica mucho, como aquí, lo suelen desviar a otros aeropuertos. No pudimos hacerlo a la primera y por eso pasamos un poco de miedo. Estas maniobras, aunque parezcan de infarto, son muy comunes y mucho más controladas de lo que parecen. Los pilotos colocan el morro cruzado, hacia el viento, para no perder el eje de la pista. Se dice muy fácil. Vivirlo es ya otra cosa.